Ay, Mariela, no me asustes, Mariela. Acá yo quiero, porque yo siempre digo que cada signo es diferente, bueno, depende a veces del ascendente que uno tiene, que no somos todos igualitos, 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 pero acá yo quiero testear... Pero con esa introducción ya me dejás con... Te voy a testear un poco de panorama. Primero, los leoninos la están pasando pésimo con el frío. Eso seguro. Es un signo al cual no les gusta el frío, el frío, aunque sí les gustan los climas más bien templados, pero esto se les fue para el otro lado. O sea, que no les están... Yo creo que la cuarentena la hacen obligada, pero por el clima, más que nada. Están como... La locura nos ha venido en septiembre, octubre. Ahora no están pasándola mal. Están ahí, tienen que estar adentro. Ahora, ¿qué pasa con el tema de lo que tiene que ver con el amor y la pareja? Los leoninos, signo de fuego bastante... Esfusivos, porque son efusivos. ¿Qué pasa? Ya les está empezando como el tema de la pareja a hacer un poco de molesto. Es fantástico. Los que están encerrados 24-7 ya están locos. Ya está, eso ya no queremos. Y los que están pudiendo, de pronto por ahí, mezclado de actividad, al principio era muy idílico, porque era divino. Estaban como en la jaula del león ahí, haciendo su pavoneo, pero ahora ya la jaula se les fue como achicando. Están empezando a necesitar el padre. ¿Quedó chica la jaula? Se está quedando chica la jaula. No sé, ¿cómo venís, Victoria? Vos que sos más o menos referente. Estuviste feliz unos primeros meses, pero ya ahora estás feliz. Yo disfruto estar en mi hogar y estar con mi esposo, pero amo y disfruto mucho lo que sí sufro del frío. Y apenas, si el tiempo está lindo, amo salir, amo disfrutar del aire libre. O sea, estar con la naturaleza, me encanta, necesito eso. A él no, a él le encanta estar en casa, le gusta, a mí también, pero el salirme... Me gusta ir airearte. Ay, me encanta, me encanta. Apenas desde el solcito vamos a caminar. A eso es lo que yo iba. Bueno, si están casados o están en pareja con personas que son más tranquilas, no sé cómo los van a sacar a la calle, pero ustedes necesitan hoy por hoy la movida. Así que sépanlo, como dicen las personas que viven con un leonino y ven que hay un rayito de sol. Bueno, aunque ustedes no quieran salir, busquen alguna actividad, aunque sea una caminatita, cortito, una vueltita, manzana. Tal cual. Le pagan algo, porque si no, león le va a arrancar la cabeza en un zampazo en cualquier momento. Así que traten, traten de ir llevando bien a los leoncitos, porque realmente sé que es así. El frío sí sé que los... Me alegraste que a Tauro le va muy bien, así que ya me dejaste contenta por lo menos. Nos arreglamos. Va bien. Ahora te cuento que a pesar de todo, porque yo más que nada quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver con la parte económica, que es lo que a todo el mundo, de pronto para ir los tiempos, más complicados, más preocupados, es de que traten ustedes de que son bastante bien organizadores, pero son más que nada el hombre de Leo, es muy proveedor, le gusta ser el que mantiene toda la casa, y que lleva todo, y que no falte nada, y que está muy en los detalles. Esta es una etapa a la cual no se tienen que enloquecer. ¿Por qué? Porque obviamente la situación mundial es media complicada, y nosotros vivimos en un planeta globalizado, o sea, que estamos también, estamos en un sistema, estamos en la economía global. Entonces, por lo tanto, van a tener que adaptarse de pronto, que si no se puede tener lo mismo que se tenía, adaptarse con lo que hay. Eso no es verdad. En lo que al plano económico se refiere, ¿por qué? Porque muchos tienen una cierta estabilidad, o tenían algunos ahorritos, o tenían algo armado, pero los que venían más en el día a día, y hay mucha gente que está desocupada, se les está ocasionando esto de que el querer ser lo que era antes, no lo está haciendo. Claro. Así que a lo menos con calma, porque esto va a depender, que cuando haya alguna lucecita de cambio, va a ser un cambio para todos, y para ellos también. Muy bien. Perfecto. No hay más. Si querés te presto el déjame estar, déjame estar. No, pero por suerte, el que lleva las cuentas y todo, a mí me encanta llevar las cuentas, y entonces es la que me gusta ver, cuando se puede, cuando no se puede, digo, en eso, digo, soy bastante consciente, y siempre lo he sido, así que bueno, por lo menos por ahora, me ha ido en ese sentido, gracias a Dios, porque tengo también trabajo, ¿no? Pero he tratado siempre de equilibrar eso, lo que se puede hacer y lo que no, y de acuerdo a eso, vamos llevándolo. ¿Te gusta contar entonces? Me encanta pagar cuentas, me encanta. Lo que disfruta Victoria y la paga una cuenta, realmente es increíble. La cara encanta, no puede creer. Yo lo detesto, Aquariana, igual que yo, detestamos todo lo que tenga que ver con trámites, bancos y pagos. Y planillas. A mí me gusta pagar, por eso fui el primero que pagué. Nunca en mi vida terminó en Excel, quiero decir. Bueno, seguimos. Seguimos. Hay signos que no, yo también, yo soy pisiana y los pisianos, la verdad estamos muy despegados de la parte material y a veces es un caos, es un caos total, no, porque bueno, yo por ejemplo tengo la heladera con el ganchito, con las facturas que me van llegando y siempre tengo como anotado la agenda y hasta el último día, pero no es porque no quiera pagar, es porque la verdad para mí como que no existen. Las cuentas no deberían existir ninguna, digo bueno, listo, ya tengo. Y al último momento ahí, viste, pongo pila y arranco, pero bueno. Ay no, yo tengo los horarios, el calendario, los días que se vence cada cosa y si llego, si se me pasa el día y me venció, digo si tengo la suerte de tener la plata para pagarlo, me muero, no, me pongo mala, el otro día no puede ser, se me pasó, tenía que haber pagado ayer. Hay días que no ha venido ayer el programa de lo mal que se siente, por no haber pagado, la UTE. Soy muy milita. Seguimos. Bueno, ¿qué más? Yo te entiendo, te entiendo Victoria, porque yo aprovecho a mandarle a mis papás y a mi mamá un beso grandote que están ahí en Montevideo, me los agarró la cuarentena en marzo y ustedes van a ir a la cuarentena allá. Pero yo como viví muchos años, 20 años vivieron conmigo, yo viví con ellos, nunca supimos muy bien el tema y cómo fue. Él era un leonino organizado también, entonces yo siempre me despreocupé de ese tema y estos últimos meses la verdad es que digo, uche, qué masa esto de las posturas y los pautos, porque claro, yo me había como descansado, pero bueno, los leoninos son organizados y no les gusta pagar atrasado nada, entonces son así, hay que respetar, hay que respetar, está bueno ser organizados. Mariela, seguimos con el próximo, ¿a quién le toca? Sigamos con Virgo, sigamos con Virgo. Bueno, Virgo, Virgo te cuento. Virgo está representado por la Virgen, o sea que tiene como ese manto siempre de ser más solidario, está más preocupado y por hoy con todo este tema, con el tema de cómo poder ayudar a otros a superar la situación que están pasando, que hasta se olvidan muchas veces de la situación propia, esto es con familiares, con amigos, con conocidos y con mucha gente más. ¿Qué pasa con la gente de Virgo? Que esto, para los que son muy solidarios, le vino como anillo al dedo porque tienen a quién ayudar, que la verdad que está bueno de que tengamos personas que puedan estar activos de pronto en la calle o lo que sea, buscando soluciones, está muy bueno. pero por otro lado, hay mucha problemática que no pueden solucionar y esto causa frustración. Hay que bajar un poco los decibeles, pensar en este momento un poquito en forma más egoísta, pero no egoísta, decir, ah, bueno, no me importa nada, no veo la realidad, pero sí pensar un poco en que no se va a poder llegar a los puntos que se llegaba antes y si uno quería salir a la calle o ir a alguna ONG o ir a algún comedor o ir a algún lado y ayudar más activamente era más fácil. Ahora está un poco la cosa más abierta, pero sigue habiendo algunas complicaciones porque nos relajamos, nos pensamos que está todo en ok, que está todo bárbaro y aparecen focos. Entonces, las ayudas que se puedan brindar la gente de Virgo que le gusta ser solidaria, que la haga a través de medios oficiales y de esa manera va a evitar también tener otros problemas. O sea, no frustrarse porque está todo el mundo en la misma y bueno, la solidaridad en este momento tiene que ser de otra manera. Así que Virgo a pensar un poquito más en ustedes y en las personas que les rodean más cercanas y empezar de pronto a ayudar por ese lado. Bien, buenazo. Seguimos. En lo económico. Ah, en lo económico. Sí, fundamental también. Va a estar tranqui, va a estar ahí estable, los que están sin grandes cambios, obviamente, pero como son personas que también siempre son bastante, yo siempre digo toda la ley del dar y recibir, ¿no? Como siempre están dando, también ahora puede ser que estén en otra situación, en la cual también pueden recibir apoyo. Así que a dejarse ayudar que es un momento por el que hay que atravesar. Perfecto. Muy bien. El próximo, Mariela. Vamos a ver. Bueno, Libra, Libra, acá Libra, sí, vienen como de aquí a allá con una cantidad de temas. Porque Libra siempre está buscando que las cosas sean bastante perfectas, bastante equilibradas, por eso tienen la balanza, que a veces la gente se enoja y dice, no, pero bueno, es lo que hay, no vamos a ir en contra de lo que ya está establecido, pero lo que pasa es que acá no hay ahora un equilibrio. Estamos en el día a día y el día a día lleva a tener justamente mucha inestabilidad. Así que yo lo que diría a la gente de Libra es que si quiere generar de pronto sus ingresos en forma estable, no es el momento. Tiene que ir adaptándose a lo que son ingresos y a lo que son egresos de dinero. Por lo tanto, si le está saliendo más de lo que le ingresa, tengan calma. No van a poder tener un cambio, no van a lograr más. Van a tener que achicar gastos, van a tener que administrarse muy bien y de esa manera van a volver a estar en un equilibrio diferente al que tenían antes. Obviamente, más apretado, pero también más estable como a ellos les gusta. Perfecto. Bien de bien. Bien Libra. Ahora sí, vamos al signo de Scorpio. Los Scorpianos, bueno, te cuento. Los Scorpianos, yo dije que eran otro de los grandes beneficiados, pero ¿por qué? Son personas que les gusta estar conectadas con otras personas, les encanta estar conectadas personalmente, eso ya ahora nos está dando, pero han encontrado la forma de conectarse por medio de Zoom, de Google, de cantidad de Skype, de cantidad de aplicaciones, que para ellos, el ver gente del otro lado y tener igual 40 personas, no les causa nada, al contrario, se sienten divinos, son capaces de organizarte igual un té desde la casa y estar con las amigas tomando el té desde el otro lado. No van a afectar las relaciones sociales. Por lo tanto, esto lo que les da es comodidad, tranquilidad y el Scorpiano es muy creativo y es muy intuitivo. Por lo tanto, esto ya lo tenía como más armadito y esto está bueno ¿por qué? porque no lo agarró desprevenido y tampoco lo que hacían un gran cambio psicológico. Así que está ahí. Y en lo que tiene que ver con lo económico también se tuvo que adaptar y lo hizo muy bien. Así que los Scorpianos vienen como una cocarda ahí puesta de que no están complicados. Buenos alumnos. Buenos alumnos también ahí organizaditos. Ahora vamos al signo de Sanitario. Antes de pasar al siguiente los vamos a dejar pendientes. Ahí lo que faltó yo, Juario. Sí, pará. Tenés que esperar. Estén atentos. Tenés que esperar. Quedan los mejores del signo, Mariela. Decirlo así, quedan los mejores del signo después de la pausa. Ya venimos, dale. Subiré hasta el cielo Yo contigo quiero Quisiera